Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Hola mis tropezones, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video por las calles de Cuba que tanto les gusta Así que si te interesa esto, pues quédate por aquí y no te vayas Les explico, el video de hoy es un poco diferente, pero a la vez no Les voy a estar enseñando como ya dije las calles de Cuba, parte de mi barrio también Porque las voy a estar caminando, no tengo que coger transporte para esto Todo esto lo voy a estar caminando y forma parte de los alrededores de mi barrio Que si te interesa ver donde vivo y como es la zona en la que vivo Pues puedes ver el video que estará apareciendo en pantalla o en la descripción del video Les cuento, uno de los beneficios de mi membresía del nivel 3 es tener videos exclusivos Y Francisco que se encuentra en el nivel 3 de la membresía, o sea que es Tropezón VIP Estuvo pidiendo un recorrido por calles muy específicas de La Habana Porque en algún momento de su vida vivió por aquí y paseó por esas calles Y tuvo, tiene muchos recuerdos por esas calles Y me complace poder salir hoy por todo ese recorrido que él quiere Para complacerlo y ya de paso pues ustedes también quizás les gustaría ver todo el ruido de las calles habaneras Cómo está la calle hoy mismo, cómo está La Habana ahora mismo y cómo está mi barrio Pues espero que disfrutes realmente este video y sobre todo Francisco Espero que lo disfrutes tú porque es especial para ti Bueno y me encuentro aquí mismo en esta famosa esquina que le hice en la esquina de Yunguri Que es en Belahuaín y Reina, tremendo ruido porque es una avenida muy transitada, la verdad Y aquí hay varios puntos bastante conocidos como por ejemplo la misma tienda Yunguri La iglesia de Reina y la logia amazónica que todo esto lo van a estar viendo en detalles Chau y se va dar a bella y ir al hilo de la a ella Chau y se va hacer un proyecto le hace unos��is Miren, ahí está la esquina en la que empezamos a grabar Y luego acá está esta calle Que es Marqués González Que es por donde vamos a coger hasta la calzada de Sanja Miren, estamos aquí mismo en Carlos III y Marqués González Y aquí había una antigua cadeta Que es la que él recordaba y me dijo que quisiera grabar Y bueno, como puede ver ya no existe Era una casetica donde tú podías venir a cambiar el CUC por el CUP y tal Ya eso no existe Y ya creo que aquí en Cuba no se usa la cadeta para nada Y vamos a coger por acá Que es la calle Marqués González hasta Sanja Bueno, y ahí creo que es la primera casa, ¿verdad? Vamos a poder probar Aquí estamos en Marqués González entre Jesús Peregrino y Salud Estamos grabando estas calles de acá, estas casitas de por acá Veníamos por acá por Marqués González Y acá vamos de salir a la avenida Sanja Que miren por aquí pasan guaguas Y muchos carros, la verdad Y por acá por Sanja vamos a salir recto a la calzada de Infanta Que la estuvieron viendo en mi video del barrio Venden la carnecita Estoy intentando grabarle las calles Y en edición no le voy a poner música Porque quiero como que sientan El sonido ambiente real De las calles de La Habana Díganme si esto les gusta así O si prefieren que sea con música Vamos a ir probando diferentes videos para que ustedes elijan Cuáles son los que prefieren Entonces ahora mismo tienen que ir a los comentarios Y decirme si prefieren los ruidos ambientes El ruido real de las calles de La Habana O si prefieren un poquito más editado Y más, qué sé yo Profesional ¿Cómo lo prefieren ustedes? De verdad Díganme allá abajo Y aquí llegamos a la calzada de Infanta Esta calle sí es transitada Se las estuve enseñando en el otro video que ya les mencioné Bueno ya hemos caminado toda la calzada de Infanta Ahora mismo estoy frente a la iglesia del Carmen Que es la iglesia de este barrio Y justo a una cuadra ya tenemos el cruce de Infanta Con la avenida San Lázaro Uy, qué bulla Y ahí, de ahí para allá vamos a seguir grabando Por la calzada de Infanta Miren, ahí dejamos atrás la iglesia Luego está este parque Que es el parque de los mártires Un parque donde todos los niños de la zona La verdad es que juegan Las parejas salen a conversar Yo me conectaba en la wifi Y tal Y luego aquí salimos a Esta es la avenida Infanta Sí, la calzada de Infanta Y en este parque Es donde ustedes me ven en muchos videos Que yo cojo la casela Como pueden ver Es este tipo de transporte Que existe ahora mismo en Cuba Que la verdad es muy bueno Que funciona por rutas Y aquí empiezan dos de esas rutas Que cojo bastante seguido Una de esas es esa que es la 24 Y luego más atrás Vemos Radio Progreso Que es el edificio principal Bueno, pues de Radio Progreso Él me pidió mucho Que grabara la acera izquierda De la calzada de Infanta Justo por esta zona en la que estamos Y bueno, pues es lo que estamos haciendo Esto es como si fuera una directa Porque realmente quiero dejar Todo el recorrido Para que no se pierda nada de esto Miren, aquí mismo estamos En el edificio de Radio Progreso Que les enseñaba anteriormente Y aquí al frente Está esta discoteca Que se llama Las Vegas Que es muy conocido Es del Estado Y al lado abrieron una cafetería Que es particular No he venido a nada de esto Así que no puedo dar referencia A estos lugares Pero bueno, sé que están aquí Y esta es la calle 25 Que sale a Malecón Bueno, ya justo delante Del edificio de Radio Progreso Tenemos la calle 25 Que es por donde Vamos a coger ahora Me van a arrollar Haciendo este video Me van a arrollar Entonces vamos a coger Toda la calle 25 Para mirar el Ministerio de Justicia Un restaurante Que también él quería mirar Y bueno, ya de ahí Ya estaremos O sea, ya acá estamos En la zona del Vedado Anteriormente estuvimos En Centro Habana Luego en una parte de Plaza Bueno, Infanta En Centro Habana Y ya cuando cruzas Para esta zona de acá Ya esto aquí es el Vedado Después 25 Salimos aquí a la calle O Que muere en Infanta Y atraviesa el Vedado O por ahí para allá A ver qué edificio Importante aquí Miren, este aquí Es el Hotel Vedado Creo que hay uno De mis seguidores Que se va a venir A quedar acá No me recuerdo quién es Pero me dijo Que venía a quedarse acá En el Hotel Vedado Bueno, míralo aquí No es un hotel 5 estrellas La verdad Yo nunca he entrado ahí Ni nada Pero sé que si acaso Es 2 estrellas O 3 estrellas Es bastante sencillo Y bueno, está muy bien Ubicado la verdad Porque vas a poder Caminar el Vedado Y demás Miren, ya estamos Frente al Ministerio De Justicia Que aquí fue donde Nuestro suscriptor En algún momento Se casó Y pues la verdad Es un edificio muy bonito Está muy bien arregladito Y justo aquí Tenemos el restaurante Cafetería Guacamba Esto es del Estado También jamás He entrado ahí Ni siquiera sé Si aún existe Si está trabajando Así que vamos a ver Y paso por aquí Muy seguido la verdad Bueno, parece que sigue funcionando Porque veo todos los mesitos Ahí arreglados Y tal Y ahí Como miren Como una cafetería Aquí afuera Para pedir cosas Rápidas Como panes Pizzas Y eso Genial Sigue funcionando Veníamos por acá Por O Miren 23 y O Y vamos a seguir A buscar El Hotel Capri Que desde aquí Se ve el cartelito Así que vamos Hacia allá Mira Francisco La renta La renta de autos Ahí sigue Miren ahí Todos los autos Y la oficina De Cuba Car Donde se rentan Autos Sobre todo Los turistas Rentan autos Acá Para poder Andar cómodos Por las calles De Cuba Al lado Tenemos El Salón Rojo Capri Como ya les decía Que tengo entendido No quiero meter la pata Pero tengo entendido Que es una discoteca Un centro nocturno Y luego al lado Tenemos El Hotel Capri Mirenlo ahí todo Y ahora van a ver Tomitas de detalles Que como pueden ver Es un hotel Cuatro estrellas No sé cómo estará Por dentro Creo que por dentro Se ve mucho más Arregladito Que como se ve Por fuera La verdad Estamos regresando A 23 Por la calle N Aquí pueden ver Un costado Del pabellón Cuba Donde también es sede De la fella del libro Actualmente Bueno Ustedes cuando vean Esto ya la fella del libro Terminó Pero es una sede Importante del arte Aquí en Cuba Y allá adelante Salimos a 23 Otra vez No hay cartel Del gobierno Con el que yo Esté más de acuerdo Que con ese Viva Cuba Libre Gracias Continuamos Entonces Aquí tenemos Un costado De La Habana Libre Donde están Las muchas agencias De vuelo y tal Mira Estamos en 23 IM Donde si no Y aquí tenemos El edificio Del ICRD Y luego Aquí al lado Tenemos El edificio Del cine Yara Ahora lo vamos a ver Mejor Desde la esquina Y ahí tenemos El lado Coppelia Coño Lo que pasa Es que la loma No me deja verlo Todavía Pero ahí Está el Coppelia Como siempre Muy demandada Mucha cola Mucha gente 4 segundos 4 segundos Corre El transporte Está malísimo Señores Eso sí Se los puedo Garantizar Miren acá Uno de los hoteles De los tantos hoteles Que se están construyendo Ahora mismo En La Habana Sobre todo En El Vedado Y bueno Ya habiendo llegado A la esquina A esta famosa esquina De 23 IL Despido el video Espero que Francisco Haya quedado Muy conforme Con el recorrido Porque traté De cumplir Todo lo que me pidió Si tú quieres Tener estos privilegios Si tú quieres Que yo grabe Algunos de estos videos Puedes dejármelos En tus comentarios Si quieres Alguna zona En específica Pero si quieres Un recorrido Y un video Exclusivo Para ti Especial Para ti Recuerda Que puedes Unirte A la membresía Y yo estaré Muy contenta De complacerte Si has visto El video Hasta aquí Y te gusta Este estilo De video Déjalo En los comentarios Y dale like Para yo saber De esa manera Que a ti te gustó Y suscríbete Es fácil Y gratis Y muy sencillo Y nada Recuerda Que en el camino De la vida Existen muchas cosas Lo mejor O lo peor Pueden ser los tropiezos Nos vemos En un próximo video Bye